hola hola gracias de nuevo por estar en mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de un unboxing de unas bocinas jbl modelo flick 5 bueno les cuento rápidamente por qué las compré las compré porque me acabo de mudar y solamente tengo el celular y la laptop entonces decidí comprarme estas bocinas para poder escuchar música y hacer mis ejercicios vamos a revisar el empaque ver qué trae entonces bueno lo que puede leer yo en amazon es que este es un producto bien calificado de cinco estrellas tiene 4.8 aquí les muestro este anime o icopor protector de la bocina se ve bastante resistente es bastante pesa pesa el producto y acá adentro está este estuche negro que me imagino que traerá los manuales de verdad que a mí este producto me tiene súper emocionada o sea porque es un producto que es resistente al agua que es inalámbrico que lo puede usar con bluetooth desde tu celular y tiene como 12 horas de carga o sea que lo puedes escuchar 12 horas seguidas sin cargar y aparte de eso lo puedes llevar a donde quiera o sea lo puedes llevar a la playa al camping a lo que sea realmente este speaker se ve muy bueno aquí tenemos las guías yo más tarde me las voy a leer para ver cómo lo puedo usar mejor y lo otro que vi también súper importante de este producto es que si tienes otros speakers otras bocinas como esta la puedes unir o sea como que la puedes aparear y puedes hacer un gran sonido no sé para una reunión para una fiesta para cualquier cosa que tú necesites si necesitas hacer ejercicio en grupo etcétera bueno ahora sí voy a abrir el estuche que se siente bastante pesado muy resistente para ver la bocina del speaker wow increíble como se me gusta me encanta es bastante bueno espero que ustedes aquí en el vídeo lo puedan ver también se siente bastante pesada no me la imaginé tan pesada pero espero que tenga buen sonido en los comentarios de amazon dice que el sonido es increíble yo de todas maneras lo voy a colocar aquí abajo en la descripción a ustedes el link donde la conseguí y toda la descripción del producto en la parte de aquí atrás está mostrando los botones del encendido bluetooth donde se carga etcétera este modelo se llama jbl flick 5 y espero que ustedes también lo puedan aprovechar yo aquí también les voy a dejar y si ustedes los deciden podemos hacer otro vídeo donde yo les muestre cómo funciona cómo se puede conectar y cómo es el sonido de verdad que bueno estaré haciéndole más vídeos de diferentes tipos mostrándole consejos recomendaciones objetos que puedan comprar para poder de verdad mejorar su calidad de vida espero y que les haya gustado y que en los próximos vídeos nos estemos viendo así que chau chau muchas gracias por estar aquí